La avenida Independencia de Coro desde los Tres Platos hasta el Paseo Bicentenario fue inundada de globos, pancartas y prendas rosas para conmemorar la conciencia sobre esta lucha. La importancia es celebrar la vida, yo creo que eso es lo más importante de esta marcha, no solamente el sentir de las personas que están pasando por este proceso, sino celebrar la recuperación de ellas. Son cinco minutos de tócate. Damos gracias a la efectividad de esta marcha, que acudimos al llamado, ¿por qué? Porque esto es importante, la prevención del cáncer de mama, tanto en las mujeres como en los caballeros, y este es un día muy importante. Los asistentes ratificaron la importancia del autoexamen, el diagnóstico temprano y la salud preventiva. Estamos felices de acompañar el día de hoy, en este caso, a esta fuerza de la mujer, de su batalla, de su fe, de su fuerza, que día a día demuestra que este día internacional para nosotros, en medio de cualquier circunstancia, que siempre haya podido tener cualquier mujer en la batalla por la vida, en la lucha contra el cáncer de mama, este día internacional, es también para nosotros encontrarnos con ellas, apoyar, acompañar siempre, todo lo que buscamos hacer, en primer lugar para prevenir. Es un mensaje que también siempre es importante para lograr que la prevención, de los mecanismos y todo lo que se ha hecho en el mundo, en Venezuela, acompañando desde todas las instancias. El gobernador recalcó también la fuerza de las mujeres que batallan con fe y esperanza por la vida. Desde el Estado Falcón, Nicolás Méndez, La Noticia.